Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar las pláticas acerca de diabetes. Ya tenemos un video previo explicando las generalidades de esta enfermedad y algunas de las complicaciones. Sin embargo, el día de hoy vamos a platicar acerca del diagnóstico, cómo podemos asegurar que nuestros pacientes tienen o no tienen diabetes o incluso qué estudios vamos a hacernos para checar si tenemos o no esta enfermedad y especialmente a quién deberíamos hacer estas pruebas y cuándo. Con todo esto espero que les quede mucho más claro cómo encontrar esta enfermedad para evitar las complicaciones asociadas a su progresión. Vamos a platicar entonces acerca del diagnóstico de la diabetes. Específicamente me voy a enfocar en la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1, aunque por supuesto estos mismos parámetros aplican de maneras similares a muchos otros tipos de diabetes. Por supuesto, el diagnóstico de la diabetes va a ser principalmente a través de la cantidad de glucosa que tenemos en sangre. Ya platicamos en la clase de diabetes que justamente la enfermedad consiste en que el cuerpo no puede utilizar y almacenar de manera adecuada la glucosa debido a que su hormona conocida como insulina ya no está funcionando bien. Uno, porque el cuerpo ya no la produce como en la diabetes tipo 1 o dos, porque el cuerpo está produciendo muchas otras hormonas que bloquean a esa insulina generando la famosa resistencia a la insulina. Básicamente lo que nos va a generar es el exceso de glucosa, siendo este exceso de glucosa lo que lleva a la toxicidad y a la destrucción del riñón, de los nervios, de los nervios de los ojos, etc. Ya platicamos de estas complicaciones en los videos de retinopatía diabética y de neuropatía diabética, que les voy a dejar los enlaces a ambos aquí arriba en las etiquetas para que puedan ver exactamente cómo afecta estos órganos la diabetes. Básicamente tenemos entonces que el exceso de glucosa es tóxica para las células del cuerpo. Para nosotros saber que un paciente tiene diabetes, tenemos que medir esta glucosa. Y vamos a tener dos estrategias principales. Podemos directamente medir la glucosa en sangre, en plasma. Y esto va a ser... Ambas tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que medice la glucosa en el momento de manera independiente de cualquier otra cosa. Y una segunda técnica me dice la hemoglobina glucosilada, que esto es básicamente de mis eritrocitos, de mis células rojas, qué tanta glucosa se le está pegando. Y cuando yo tengo la glucosa muy elevada por un tiempo, voy a tener un mayor porcentaje de hemoglobina glucosilada, es decir, de hemoglobina con glucosa pegada. Este estudio es bastante bueno porque me dice el promedio de glucosa que tuvo mi paciente en los últimos tres meses. Muy importante, por ejemplo, cuando nosotros estamos ya dando seguimiento, si yo quiero saber cómo ha estado mi paciente con la dieta y con la insulina y con los medicamentos, a lo mejor si yo le mido la glucosa en plasma y el paciente siguió muy bien su dieta ese día únicamente, pues entonces yo voy a tener una falsa impresión de que el paciente está bien controlado. Por otro lado, la hemoglobina glucosilada, como me da el promedio de los últimos tres meses, por más que el paciente se porte bien antes de la consulta, yo voy a poder ver que no ha estado bien controlado y a lo mejor hacer un ajuste a ese tratamiento. Por otro lado, la hemoglobina glucosilada, vamos un poquito más adelante, depende de los eritrocitos y eso lleva a que cuando los eritrocitos se ven afectados por diferentes patologías, no me da un parámetro adecuado. Puede salir muy alterada y dificultad, por supuesto, el diagnóstico de diabetes. Con esto, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Básicamente, de acuerdo a los criterios de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, es decir, la Asociación de Estados Unidos de Médicos Expertos en Diabetes, vamos a tener que tienen cuatro criterios diagnósticos diferentes. De nuevo, cada uno tiene fortalezas y debilidades. Primero, tenemos que un paciente en ayuno le tomamos la glucosa en plasma y vamos a ver que tiene más de 126 miligramos por decilitro. Este ayuno es ocho horas sin haber tenido ingesta de calorías. Pueden tomar un poco de agua y demás, pero no comer nada. Con eso, si tiene la glucosa así de elevada, podemos decir que este paciente es diabético porque tiene hace mucho tiempo que no consume calorías y de todos modos sigue con la glucosa bastante alta. Este, por supuesto, tiene la desventaja de que necesitamos a un paciente con ocho horas de ayuno, lo que puede ser difícil en algunas situaciones o que el paciente puede no seguirlo de manera adecuada. El segundo criterio es glucosa plasmática a las dos horas, a dos horas después de que yo le di una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Es decir, le hago al paciente tomar literal como una Coca-Cola, pero que sabe súper dulce y que es bastante desagradable. Yo lo mido dos horas después y tiene más de 200 miligramos por decilitro de glucosa en plasma. Esto, por supuesto, de nuevo, tiene la desventaja de que yo tengo que darle al paciente la glucosa que sabe muy feo, se la tiene que tomar de un golpe. Tiene que regresar dos horas después y ahí es donde yo le hago esta prueba. Antes se conocía curva de tolerancia a la glucosa oral porque se hacían varios puntos de medición. Ahora se ha dejado solamente dos horas después y de nuevo, tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, no requieres de este ayuno. Puedes, este paciente sin tener este ayuno, darle la carga y ver cómo es que su cuerpo maneja la glucosa. Sin importar qué coma, sin importar la carga, un paciente nunca debería tener tanta glucosa. Debería ser capaz de almacenarla una vez que ha sobrado. El tercer estudio es la hemoglobina glucosilada que arriba de 6.5 ya me está diciendo que este paciente es diabético. El único tema es, yo necesito hacer esta prueba en laboratorios idealmente certificados bajo los estándares de la hemoglobina glucosilada. Por supuesto, no todos los laboratorios están certificados. ¿Qué pasa si yo mando a mi paciente un laboratorio no certificado? Pueden tener errores en la medición y darme resultados, ya sea falsos positivos o falsos negativos. Es decir, decirme que un paciente está por arriba de 6.5 y por lo tanto es diabético cuando realmente no lo era, pero la medí mal. O por el otro lado que me dice el laboratorio que está por debajo cuando mi paciente es diabético, pero no lo midieron de la manera adecuada. De nuevo con la ventaja cuando se hace en un centro certificado que me da el promedio de los últimos tres meses y por lo tanto no es más fácil de tomar. No tengo que hacer como una preparación de voy en ayuno, no voy en ayuno y demás. Sin embargo, de nuevo la desventaja de que los eritrocitos pueden afectarla. Finalmente, esto es en el caso de los pacientes más graves. Cuando yo tengo un paciente que tiene datos clásicos de hiperglucemia o de crisis hiperglucemia, que son pacientes que tienen polidipsia, es decir, toman mucha, tienen muchas en todo el tiempo, poliuria, van muchísimo al baño muy frecuentemente, polifagia, les da muchísima hambre, pérdida de peso, es decir, empiezan a perder peso ya literal por el desequilibrio hormonal que ya traen y metabólico que ya traen. Cuando tengo cualquiera de estas y aparte yo le tomo una glucosa al azar y es arriba de 200 miligramos por decilitro, también yo puedo hacer inmediatamente este diagnóstico de diabetes. No necesito tener los cuatro, con uno de estos que yo tenga positivo, voy a tener una prueba positiva. Si es claramente positiva, lo puedo dejar solo en una prueba, si no, vamos a ver qué tenemos que hacer. Como les estaba diciendo, la hemoglobina glucosilada se ha convertido cada vez en una prueba más y más usada debido a que nos muestra el promedio en los últimos tres meses. Sin embargo, cuando yo tengo a un paciente que puede estar alterado de sus eritrocitos, esta no es la prueba ideal. Aquí encuentro que, por ejemplo, las anemias por hemólisis, algo está destruyendo mis glóbulos rojos, como la anemia falsiforme y la deficiencia enzimática de algunas de las enzimas implicadas en la vía de las pentosas, vamos a tener que esos pacientes no debería yo hacerles seguimiento solamente con la hemoglobina glucosilada porque puedo tener valores bastante alterados. En el segundo y tercer trimestre del embarazo tampoco puedo utilizar esta prueba porque ya hemos hablado en el video de fisiología del embarazo, que también les dejo aquí en la parte de arriba, que las pacientes embarazadas tienen algo que se llama anemia dilucional. Es decir, como empiezan a retener líquido, de pronto tienen concentraciones más bajas de hemoglobina y, por supuesto, eso me altera completamente la prueba. En el periodo posparto también, por el caso opuesto, después del parto las mujeres empiezan a perder mucha agua y, de nuevo, puede alterar los resultados de la prueba. Un paciente con hemodiálisis, de nuevo, por este proceso de alteración de los eritrocitos a través de este hemodiálisis. Pacientes con VIH, pacientes que han recibido transfusión o pérdida de sangre o que han recibido eritropoyetina, que por supuesto es una hormona o un fármaco utilizado para estimular la producción de glóbulos rojos en pacientes que no tienen producción de eritropoyetina, como en algunos casos, la insuficiencia renal. De nuevo, si yo sé que los eritrocitos van a estar afectados, no van a ser estables, la hemoglobina glucosilada no es la prueba ideal. Si yo tengo un paciente que tiene algunas de estas cosas, puedo usar la hemoglobina glucosilada, pero siempre debería apoyarme también de alguna de las otras pruebas. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo una prueba positiva, pero más o menos dudosa? Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, estaba hospitalizado y se le hizo una glucosa en ayuno y salió 127, pero tenía algún proceso inflamatorio severo, a lo mejor tenía sepsis, neumonía y demás, esto podría ser ese paciente diabético. Sin embargo, necesito confirmarlo con una segunda prueba, que la segunda prueba usualmente es el mismo estudio que yo le hice, repetírselo. Por ejemplo, a lo mejor este paciente, ahora cuando le repito la glucosa en ayuno, tiene 90, porque ya no tiene ese periodo inflamatorio en el hospital. Ese paciente, entonces, en este momento no es diabético y por supuesto va a tener que seguir estudiándolo, pero no puedo decirle que es diabético. Un paciente que tuvo una hemoglobina glucosilada por seguimiento y a lo mejor la tuvo en 6.7 de nuevo y está ambulatorio, está paseando, lo que sea, ahí se cuida. Yo tendría que repetirle la prueba a ese paciente, otra hemoglobina glucosilada, y si vuelve a salir en 6.7, ahora sí, estas dos pruebas positivas me confirman ese diagnóstico de diabetes. ¿Por qué dos pruebas? ¿Por qué no solo una? Porque este control de la glucosa a través de las hormonas puede verse afectado por diferentes procesos y esto lleva a que la academia, la ADA, perdón, la asociación, sugiera dos pruebas para estar completamente seguros. Ahora, si yo hago una prueba y de repente en glucosa en ayuno me aparece 200, bueno, eso por supuesto es completamente claro que el paciente es diabético o una hemoglobina glucosilada y a lo mejor tengo 9, pues por supuesto ese paciente ni tengo que repetir la prueba. Entonces, es claramente positiva y por bastante. Aquí justamente no hay o es complicado decir dónde está el corte específico. Por ejemplo, 130 ya es así súper evidente o si se la repito, 140, no hay un punto de corte tan específico y este va cambiando año con año. Entonces, en este video dejo a criterio del médico decidir cuál es el punto de corte en el cual ya no se tiene que repetir la prueba y cuál es el punto de corte en el cual sí conviene dos pruebas. Finalmente, si yo tengo un paciente que me llega, por ejemplo, una glucosa en ayuno de 130 y yo digo, ¿sabes qué? Yo lo que quiero ver es a través de una hemoglobina glucosilada porque es más estable y me da el promedio de tres meses, lo puedo hacer y si yo tengo esta positiva, 130, y esta me sale en 6.7 con estas dos alteradas, aunque haya sido pequeña la diferencia en ambas, ya podría yo decir que es un paciente diabético. Ahora, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, el paciente sale a bajito? A lo mejor tiene 120 de esta glucosa en ayuno o de hemoglobina glucosilada tiene 6.3 o una le salió positiva y luego la otra le salió negativa de las dos pruebas que yo le hice. Este sería un paciente, dependiendo de su historia clínica, que podríamos considerar que tiene prediabetes. Entonces, la prediabetes no es una enfermedad, no es algo que en este momento se recomienda dar tratamiento. El único tratamiento que necesitamos recomendar es el cambio en el estilo de vida, porque este es un paciente que tiene un alto riesgo de que en el futuro vaya a avanzar ya a la diabetes completa con todas sus complicaciones. Entonces, un paciente prediabético se considera un paciente con IMC, un índice de masa corporal, arriba de 25 y con factores de riesgo adicionales. Es decir, no solamente es paciente obeso o paciente con sobrepeso, necesitamos que tenga otros factores de riesgo y justamente esos factores de riesgo son los que vamos a tratar de controlar en la medida de lo posible. El principal factor de riesgo, por supuesto, es la inactividad física, tener menos de la actividad física recomendada por la OMS, que, como recordarán, la OMS recomienda en personas adultas, más de 18 años, 150 minutos semanales de actividad física intensa a moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa. Esto, por supuesto, mediado por la frecuencia cardíaca. Si se puede más, es ideal que sea más, pero esta es la mínima. Y en los pacientes adultos mayores, es decir, más de 65 años, 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 75 de actividad combinada moderada y vigorosa. Aquí no es tan exigente con la actividad física vigorosa. Esa sería la indicación que tendríamos que pedir a nuestros pacientes que todavía no tienen diabetes, pero están en riesgo de llegar. Evidentemente, nuestros pacientes diabéticos igual, actividad física. En segundo lugar, el familiar en primer grado con diabetes, madre, padre, hermanos o hijos que ya tienen diagnóstico de diabetes. Vamos a tener también que algunas, entre comillas, razas o etnias van a tener un riesgo elevado. Toda la población latina, especialmente los mexicanos, tenemos un riesgo elevado para presentar diabetes. En Estados Unidos y en Latinoamérica, todos los demás latinos también tenemos un riesgo elevado. Igual las personas afroamericanas, asiáticos y las habitantes de islas del Pacífico, como Hawái y algunas de estas otras islas, tienen un riesgo bastante alto de presentar esta alteración y progresar más adelante a tener diabetes. Las mujeres que han concebido recién nacidos muy, muy grandotes, más de cuatro kilos, lo que se conoce como macrosomía, usualmente también tienen algo de resistencia a la insulina y más adelante pueden celebrar diabetes. Peor si durante el embarazo fueron diagnosticadas con diabetes gestacional, que después haremos un video específico de esta patología. Pacientes que tienen hipertensión, más de 140 sobre 90 o que ya tienen tratamiento para hipertensión, por supuesto también tienen este riesgo de progresar a diabetes y ahorita se consideraría que tienen prediabetes. Una alteración en el colesterol, ya sea el colesterol bueno, muy bajito, abajo de 35 o los triglicéridos muy altos, arriba de los 150. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que es otra forma de resistencia a la insulina. Otras condiciones asociadas a resistencia a la insulina como obesidad y acantosis nigricans, que la obesidad la cubre el IMC, pero la acantosis nigricans es como algo específico, una manifestación dermatológica de la resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular en la historia clínica de ese paciente. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos al paciente, tenemos que iniciar el tamizaje, es decir, iniciar con las pruebas de diagnóstico a los 45 años. Si el paciente sale completamente normal, yo le repito la prueba cada tres años y si el paciente salió con prediabetes, tiene factores de riesgo, me preocupa que lo vaya a desarrollar, le hago la prueba anual para ver cuando ya positiviza estas pruebas y si las intervenciones que yo le pedí que hiciera están cumpliendo su propósito de proteger a ese paciente. Evidentemente, el seguimiento ya que yo tengo al paciente diabético es un poquito diferente, depende si está controlado o si no está controlado con que lo tengo y eso ya lo mencionamos con un poco más detalle en ese video de diabetes que ya les compartí previamente. Con eso terminamos el video de hoy de diagnóstico de diabetes. Espero les sirviera, espero les gustara. Quiero agradecer especialmente a las personas que no solamente son suscriptores y comparten los videos, sino que también nos dan una donación mensual de uno o dos dólares. En esta ocasión le dedico este video a Susana Vidal, Enrique Segarra, Carlos Marcelo Villegas, Jorge C. Beltrán, Napoleón Solís Maldonado, WXAAM, Luis Facundo, Marga Torres, Maurín Solano, Hernán Gustavo, Raúl Santiago, Javier Mejía y el Jota. Les dejo la bibliografía que es básicamente la guía de la ADA y específicamente la parte de clasificación y diagnóstico de la diabetes. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y lo entendieran. No olviden dejar cualquier pregunta en la parte de abajo, en los comentarios, darle like, compartir el video y como siempre en general, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias!